Amo y señor, yo mismo he cavado este canal solo, durante diez años, por las noches, incluso en las fiestas. Los demás se iban a la feria y bailaban. Mi amo me prometió que me haría libre si llevaba agua ese pequeño barranco. ¿Me oyes? A mis hijos y a mí libres. No llenes mi canal, no lo llenes. Luz del sol, escúchame, que jamás haya lamentos en tu casa, que jamás te persiga la desgracia, que no te lleve la corriente cuando cruces el Nilo. Amo piadoso, muy noble amo, el mejor de todos los amo. ¡Tragame tierra! ¡Maldito sea el día en que vi por primera vez la luz y la noche! ¡Oh muerte! ¡Y convierte en cenizas mi carne, para que allá en los campos de Osiris no vuelva a reencarnar como esclavo! ¡Tragame tierra! ¡Hu-hu-hu-hu-hu!